Star Liner de Boeing enfrenta demoras importantes para regresar a la Tierra. Este es el Flash Diario. La misión de la cápsula Boeing Star Liner, diseñada para transportar a dos astronautas de la NASA hasta la Estación Espacial Internacional, ha experimentado múltiples demoras. Primero, en el lanzamiento hacia la Estación Espacial Internacional. Y ahora, los astronautas Sonny Williams y Butch Wilmore, que llegaron a la estación el pasado 6 de junio, deben ahora esperar para regresar a la Tierra por fallas en los propulsores y fugas de helio. Su regreso inicialmente estaba previsto para el 18 de junio. Y ahora ha sido pospuesto hasta el 26 de junio. De momento, mientras los ingenieros trabajan para resolver problemas técnicos. Soy Félix Riaño y este es un Flash Diario del Siglo XXI. Es hoy tecnología, ciencia y entretenimiento digital. Aunque no suena mucho a entretenimiento eso de que los astronautas tengan que prolongar su estancia inesperadamente. La misión de la Starliner pretendía demostrar su capacidad para vuelos tripulados. Y sí ha demostrado que puede. La cápsula llegó a la Estación Espacial Internacional con éxito. Con demoras, pero con éxito. Pero durante el vuelo, 5 de los 28 propulsores de control de reacción fallaron. Además, la nave presentó varias fugas de helio. Los astronautas han estado ayudando en la investigación mientras que están en órbita en la Estación Espacial Internacional. Lo que ha llevado a retrasar su regreso para garantizar su seguridad. Esta extensión de tiempo inesperada requiere ajustes logísticos y una continua colaboración con el equipo en tierra. Los problemas de la Starliner incluyen fallas en los propulsores de control de reacción y fugas de helio, como lo hemos relatado. Pero lo explicaremos mejor. Las fallas en los propulsores afectaron la maniobrabilidad de la cápsula durante su aproximación a la Estación Espacial Internacional. Las fugas de helio, por otra parte, que fueron detectadas en múltiples ocasiones, representan un riesgo adicional porque este gas es vital para el correcto funcionamiento del sistema de propulsión. La separación del módulo de servicio antes de la reentrada a la atmósfera implica que los ingenieros no pueden inspeccionar directamente los componentes dañados y eso complica el diagnóstico y la reparación. Estas complicaciones impactan la misión actual y además ponen en duda la fiabilidad del programa Starliner. Se complica el problema de fiabilidad de la constructora Boeing en naves espaciales. E incluso, si nos ponemos estrictos, podría correr peligro su gran contrato con la NASA. En misiones anteriores, SpaceX también había enfrentado y superado desafíos técnicos. Por ejemplo, en 2020, el Crew Dragon tuvo que extender su estancia en la Estación Espacial por razones operativas, pero no era por problemas técnicos graves. Similarmente, la Soyuz MS-21, en el año 2022, enfrentó problemas cuando un fallo en su sistema de refrigeración obligó a retrasar su retorno y a analizar posibles daños causados por micrometeoritos. En aquel momento, la nave Soyuz, de fabricación rusa, finalmente regresó a la Tierra sin cosmonautas. Y para el regreso de cosmonautas y astronautas, enviaron otra nave que fue la Soyuz MS-22. Pero todo eso retrasó la misión y requirió una inspección exhaustiva para asegurar la seguridad del regreso. Sobre ese caso de la Soyuz MS-21 y MS-22, tenemos un episodio podcast en El Siglo XXI es hoy, que se llama Cautivos del Espacio, sin fecha de regreso. Ese episodio podcast está disponible aquí mismo para que lo escuches. Pero además, no se recuerda mucho lo que está ocurriendo ahora con la Starliner. Soy Félix Riaño y este ha sido un Flash Diario del Siglo XXI es hoy. Tecnología, ciencia y entretenimiento digital.